Ya sea por el consumo de sustancias, por un fenómeno meteorológico aterrador o por un horrible accidente, estos músicos tuvieron un trágico final por ahogamiento. Wilson nació en Escocia en 1960. A finales de los 80 se unió a la banda psicodélica The Shaman como bajista y tecladista. El grupo ya llevaba varios años en activo, pero en ese momento estaban en plena transición hacia el tipo de música que se conocería como Acid House. Estaban a la vanguardia de este movimiento y colaboraron gustosamente con otros que estaban empezando y que tendrían carreras enormemente exitosas. En 1991 The Shaman ya había publicado varios singles y realizado una gira exitosa. Incluso habían tocado en la Unión Soviética para introducir la música rave en ese país. Estaban preparando el lanzamiento de su siguiente álbum y viajaron a Tenerife para rodar un video para su canción Move Any Mountain. Durante su estancia en la isla, Sin se dio un chapuzón en el océano, donde lamentablemente se ahogó. Richard West, alias DJ Mr. C, había estado trabajando con The Shaman y se convirtió en miembro a tiempo completo tras la muerte de Will Sin. Como explicó en una entrevista con Skittle, cuando Will se fue, la banda iba a parar. Todo el mundo estaba desolado. Fue una pérdida enorme, pero recibimos miles y miles de cartas de fans enviando sus condolencias, pero también diciendo, por favor que Shaman siga adelante, es una banda muy importante. Johnny Brunette no es tan conocido como Elvis Presley, pero es muy posible que no hubiera existido Elvis sin Johnny. Como dijo su sobrino Billy Brunette a Vintage Rock Magazine en el 2022. Mucha gente descarta la influencia de los Brunette en Elvis, pero él obtuvo muchas de sus ideas de esos tipos. Y Rocky, el hijo de Johnny, relató su infancia señalando, teníamos una existencia tan yo-yo. Estábamos arriba y luego estábamos abajo. Cuando salieron Dreaming y You're 16, de repente mi padre consiguió el trabajo televisivo que necesitaba. Hacía giras internacionales, tenía su propia compañía discográfica. Johnny podría haber alcanzado un éxito aún mayor, pero su vida se truncó trágicamente. El 14 de agosto de 1964, estaba en un lago de California y regresaba a la orilla al anochecer cuando una lancha motora chocó con su barco. Su cuerpo fue recuperado dos días después. Solo tenía 30 años. Jeff Buckley procedía de la realeza musical y estaba en camino de desarrollar su propia carrera de éxito cuando le sobrevino la tragedia. Por extraño que parezca, su muerte podría no haber sido tan sorprendente para él mismo como para quienes lo rodeaban. La músico Joan Wasser contó a Mojo Magazine la inquietante predicción que él hizo en una ocasión. No mucho después de conocernos me dijo, sabes, voy a morir joven. Por su parte, Tammy, amiga de Buckley, relató. Soñaba con su muerte y sabía que algo pasaba y lo sentía. En mayo de 1997, Buckley se encontraba en Memphis para grabar su segundo álbum cuando decidió darse un chapuzón en el río Mississippi. Iba vestido y flotando cuando un barco que pasaba provocó una estela que evidentemente lo arrastró hacia abajo. Un amigo que esperaba en la orilla recordó que miró hacia otro lado durante un segundo. Cuando se volvió de nuevo, Buckley había desaparecido. Su cuerpo fue descubierto por civiles en un barco fluvial. Solo tenía 30 años. Naya Rivera era más famosa por su papel protagonista en la serie musical televisiva Glee, pero también publicó su propia música, incluido el EP del 2019, My Heart. El 8 de julio del 2020, estaba navegando con su hijo de 4 años en un lago de California. Ese mismo año, una demanda presentada en nombre de su hijo reveló algunos de los trágicos detalles de lo ocurrido aquel día. Según el abogado de Naya, mientras ella y su hijo nadaban, la embarcación fue arrastrada probablemente por la corriente y el viento. El niño pudo volver por sí mismo. Entonces, se apoyó en la embarcación, que estaba siendo sacudida con fuerza por la corriente y el viento. Cuando su hijo estuvo a salvo, Naya levantó el brazo y gritó pidiendo ayuda. Desgraciadamente, desapareció en el agua. Su cuerpo fue recuperado del lago 5 días después. Solo tenía 33 años. Albert Eiler es reconocido ahora como un músico de jazz visionario, pero no fue tan célebre en vida. Soportó muchas dificultades y rechazo, aunque estaba claro que tenía talento. El público no entendía lo que tocaba. Al final parece que fue demasiado para él. La música, Annette Peacock, recordó a The Guardian. La última vez que lo vi fue en Slack Saloon, en el Lower East Side de Manhattan. Acababa de terminar una actuación y estaba rodeado de un pequeño grupo de aduladores. Se apartó de ellos y dijo las últimas palabras que me dirigía. Ni siquiera estoy aquí, dijo. Me di cuenta de que su espíritu estaba roto. Otros amigos recordaron que Eiler llevaba un tiempo actuando de forma extraña y que tenía problemas económicos. Un día de noviembre de 1970, desapareció tras una pelea con su novia. Encontraron su cuerpo en el East River casi tres semanas después, y la causa oficial de la muerte fue ahogamiento. Se presumió que había sido un suicidio, aunque no había forma de saberlo con seguridad. Dolores O'Rearjan era la vocalista del grupo de rock irlandés The Cranberries, en éxitos como Zombie, Dreams y Linger. Su hermosa e inquietante voz provocaba escalofríos a sus fans. A pesar del éxito de su grupo, su vida estaba llena de dolor, como los malos tratos sufridos cuando era niña, un trastorno alimentario y problemas de salud mental. En enero del 2018, mientras Dolores estaba en Londres trabajando en su música, estuvo bebiendo sola en su habitación del hotel hasta altas horas de la madrugada. En algún momento se metió en la bañera con la ropa puesta y se ahogó. Aunque parecía que su muerte podía haber sido un suicidio, la investigación determinó que se trataba simplemente de un trágico accidente. Aunque Dolores había tomado medicación, solo se encontraron cantidades normales en su torrente sanguíneo. Whitney Houston tuvo una de las mejores voces de todos los tiempos, aunque tenía muchos problemas en su vida personal. Su muerte en el 2012 a los 48 años, nada menos que la víspera de los Grammy, fue un shock. Whitney fue descubierta en una habitación de hotel la tarde del 11 de febrero por su asistente, boca abajo en una bañera y sin reaccionar. Solo había unos 30 centímetros de agua en la bañera y la asistente solo había estado fuera de la habitación unos 30 minutos. Como se sabía que la cantante había consumido drogas en el pasado, muchos supusieron que había sufrido una sobredosis, aunque el forense determinó que la causa de su muerte fue el ahogamiento, así como una cardiopatía, arterioesclerótica y el consumo de cocaína. Henry Spiller, director del Centro Regional del Control de Intoxicaciones de Kentucky, habló con CNN sobre el informe de la autopsia. Explicó que aunque Whitney se ahogó, lo más probable es que fuera una reacción a la cocaína presente en su organismo, lo que realmente la puso en peligro. También señaló que probablemente sufrió una arritmia mortal. Eso podría haber hecho que perdiera el conocimiento, con lo que podría haberse ahogado en solo medio metro de agua. Aaron Carter consiguió hacerse famoso tras salir de la sombra proyectada por su hermano mayor, el Backstreet Boy, Nick Carter. También luchaba contra muchos demonios. El abuso de drogas por parte de Aaron era lo bastante conocido como para que alguien llamara a la policía para que le hicieran un control de bienestar en septiembre del 2022. Tras verlo con un bote de aerosol en directo en las redes sociales, Aaron dijo a los policías que se marcharan sin permitirles que lo ayudaran. Su cuerpo fue descubierto por su ama de llaves pocas semanas después. El informe del forense determinó que Aaron se había metido en la bañera completamente vestido y luego quedó incapacitado debido a los efectos de la inhalación combinada junto con el consumo de Xanax. Esto a su vez provocó el ahogamiento que se determinó como causa principal de su muerte. Pero su ex prometida y madre de su hijo, Melanie Martin, no estaba tan segura de esa explicación. Dijo a TMZ, Los resultados de la autopsia no me cierran. Afirma que la muerte fue por ahogamiento, pero también añade que llevaba una camiseta y un collar en la bañera, lo cual no tiene sentido porque iba a estar en una bañera con la ropa puesta. Dennis Wilson fue miembro fundador y baterista de The Beach Boys, pero con el tiempo sus problemas de abuso de drogas y alcohol se agravaron tanto que sus compañeros de banda lo echaron. Cuando más tarde aceptaron que volviera, lo hicieron con la condición de que se mantuviera sobrio. Su amiga Colleen McGovern recuerda que el día antes de morir dijo, Nos vamos al barco, vamos a pasarlo bien, y mañana iré a desintoxicación. Dennis bebió mucho durante las 24 horas siguientes, hasta el punto en que su nivel de alcohol en sangre se midió en 0,26%. El propietario de la embarcación recordó más tarde lo ocurrido mientras el baterista nadaba en el agua. Lo vi acercarse a menos de medio metro de la superficie, luego lo vi nadar por detrás de mi bote de remos, donde no podía verle la cara ni lo que hacía. Creo que lo oí tomar una bocanada de aire. En ese momento lo vi bajar directamente y perderse de vista. Me dije, ese tonto me la está jugando, está intentando esconderse. Ese fue mi error fatal, porque esa fue la última vez que fue hacia abajo. El cuerpo de Dennis fue recuperado 30 minutos después, solo tenía 39 años. Brian Jones fue miembro fundador de los Rolling Stones, pero acabaron echándolo justo un mes antes de su muerte. La noche de su fallecimiento recibió a unos amigos en su casa, donde bebieron, se drogaron y fueron a nadar. Una invitada, Jenny Lawson, recordaba, a pesar de su estado era capaz de nadar, aunque era bastante perezoso. Jenny lo dejó solo unos minutos y luego volvió a la piscina para encontrar a Brian inmóvil en el fondo. Lo sacaron y hubo intentos de reanimación cardiopulmonar, pero no tuvieron éxito. Solo tenía 27 años. El forense dictaminó que Brian murió a consecuencia de ahogamiento por inmersión en agua dulce, asociado a una disfunción hepática grave causada por degeneración grasa e ingestión de alcohol y drogas. Pero casi inmediatamente, la prensa contribuyó a convertir la muerte de Brian en una teoría de conspiración y hasta el día de hoy muchas personas creen que hubo juego sucio. Una de ellas es su hija, Barbara Marion, que declaró a Sky News en el 2019. Creo que fue asesinado y que la policía no lo investigó como debía. Jim Hodder fue miembro fundador del emblemático grupo de rock Steely Dan, tocó la batería en los tres primeros discos de la banda y también se encargó ocasionalmente de la voz principal. Pero en 1974 abandonó el grupo y pasó la siguiente década y media trabajando sobre todo como músico de sesión. En 1990, Jim celebraba una fiesta en su casa de California. Aunque se desconocen los detalles de lo ocurrido, lo descubrieron inconsciente en la piscina. Lo llevaron de urgencia al hospital donde lo conectaron a un respirador artificial pero no sobrevivió y murió a los 42 años. Tras su muerte, el ayudante del forense anunció que recientemente había bebido en exceso. También señaló que Jim tomaba Valium con receta para prevenir los síntomas de abstinencia del alcohol, así como otra medicación para un trastorno convulsivo. Su tasa de alcoholemia era de un altísimo 0,28%, así que no es difícil imaginar cómo eso pudo provocarle un desmayo o ponerlo en peligro en la piscina. Si tú o alguien que conoces tiene problemas de adicción a las drogas, por favor llama la línea nacional de administración de abuso de sustancias y salud mental de tu país.